No puedo, no puedo, Meli, no puedo, no lo sé hacer, no me sale, aparte en mi casa está todo mal. ¿Qué creces? Mi vieja se fue a la mierda, mi papá está para el orto, me dice que soy rara. En realidad me quiere decir que soy fea. Voy a un laburo. ¿A quién me voy a levantar así? No la limés más con eso, Elena, basta. ¿No es la verdad? ¿Y vos creés que gane plata con esta porquería? Tiré el cigarrillo a la mierda. Pará de fumar, Elena. ¿Qué querés? Mostrame el hombro. Andá a cagar. Mostrame el hombro, Elena. Correte el pelo para atrás. Ahí está. Acércate la cámara. ¿Así? Sí, más. Bájate el otro bretel. Así. Ajá. Sexy. Sexy, así. Los labios así entreabiertos. Ajá. Así. Soy un tipo. ¿Qué me decís, Elena? Hola. Nena, apúntate más la cámara de las tetas y concéntrate. Caléntame. ¿Ahí? Quiero verte las tetas. Ahí está. Ahí está. Bien. Muy bien. Hola, bombón. Hola, bombón. ¿Buscas acción? ¿Buscas acción? Hola, bombón. No, no, no. Sí, dale. Concentrate, te digo. Hola, Rey. ¿Me buscabas? Bien, ahí va. Ahí va. ¿Buscabas acción? Es que puedes hacerlo. Ahí está. Ahora, otra vez. Hola, lindo. ¿Me buscabas? ¿Me buscabas? ¿Me buscabas? ¿Me buscabas? ¿Me buscabas?